Y manifestar que su fe es una p******a, es de gente que lo único que refleja es la carencia de afecto y que se ve reflejado en cada una de sus ofensas hacia las personas. Estás en el canal Política y Fe, vista de otra manera. Política y Fe, suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. Este canal tiene el objetivo de informarle de una manera diferente. Y muchas veces quisiéramos poder tener esa capacidad de respuesta, pero no podemos caer en el error de responder temas de los cuales tenemos algún tipo de desconocimiento de causa. Y nos convertiríamos como los diputados de la pasada asamblea, que sabían de todo y tenían respuesta a todo. Yo creo que cuando uno no conoce el problema, la mejor defensa es el silencio. Y debido a ese silencio, que no muchas personas tienen en sí esa capacidad mental y moral y pueden dominar mente y lengua, bueno, en este caso específico es dominar mente y escritura. Y me refiero a una abogada que cree que El Salvador es un país lleno de pobres, ignorantes y de imbéciles, y gente perversa. Palabras textuales. La conclusión a la que he llegado es que no solo somos un país pobre, es que somos un país de ignorantes, de imbéciles, pero además de gente perversa. Bueno, eso lo dice dentro del marco que le permite expresarse libremente, aunque siendo una persona que en teoría estudió más de cinco años una carrera de jurisprudencia y también manifiesta ser periodista, en teoría, porque en la práctica para mencionar la palabra ignorante e imbéciles, no se necesita tener un título aparte de las muchas otras cosas que me he percatado que menciona a diario. Pero en fin, entre prestarle atención y hacer avioncitos de papel, me quedo con lo segundo, ese es el nivel de importancia que esta persona tiene en mí. Pero debido al nuevo grupo de WhatsApp que aperturé para poder mantenernos en comunicación de manera más directa, una persona radicada en Nueva York me hizo llegar un tuit el cual sí me llamó la atención y en el cual considero que hay límites que no podemos sobrepasar, desde mi experiencia personal, las personas más humildes y las que no han tenido una educación académica son mucho mejores personas y más educadas que aquellos que se jactan de que somos un país de imbéciles. En este video daré una respuesta a este tuit que me ha parecido y me ha hecho reflexionar de que en esta vida no todo se vale, y más cuando trasciende la vida, la dignidad y sobre todo la fe de las personas. Quédate al final de este video y te darás cuenta como este tipo de personas lo único que necesitan es un poco de... ¡Damos! Política y fe, vista de otra manera El pasado 20 de marzo del año 2023, la abogada penalista y periodista, así lo manifiesta ella en sus redes sociales, la señorita o señora o licenciada, no sé cómo le guste que le digan, para mantener su autoestima alta, la señorita Anda Verde manifestó en su tuit lo siguiente Pues debido a esto, y quiero dejar bien claro Yo no pertenezco al tabernáculo bíblico bautista, y también diferimos en materia de doctrina Pero eso no quita que respete el derecho de cada persona tiene en creer lo que quiera creer La Biblia menciona en Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve La fe es para muchos y me incluyo, es el motivo que cada uno de nosotros nos mantiene y acompaña nuestras vidas en todo momento, porque creemos y estamos convencidos de que Dios nos ama tal y como somos Para el mismo Jesús, todos somos importantes, especialmente aquellos a los cuales usted se refiere de pobres Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, que dice lo siguiente Así que como por ese lado, no debería hablar de ellos Porque lo quiera o no, son parte de este mundo en el cual deberíamos de tratar de mejorar día a día con nuestras acciones y actitudes hacia los pobres Burlarse de la fe de las personas es de las cosas más bajas en las que un ser humano puede caer Porque es juzgar parte de su esencia y de su alma y manifestar que su fe es una pendejada Es de gente que lo único que refleja es la carencia de afecto y que se ve reflejado en cada una de sus ofensas hacia las personas Quienes asisten al tabernáculo bíblico bautista son personas que han encontrado en ese lugar el mensaje de esperanza Basado en la palabra de Dios, es donde ellos se sienten cómodos Así que burlarse de este sentimiento, lo único que hace es abrir la puerta para que muchos de nosotros Podamos contestarle de la misma manera Pero esa es la diferencia de la fe, la cual que dentro de su capacidad intelectual no logra entender Pedro y Judas traicionaron a Jesús El mismo pecado de Pedro es el mismo pecado de Judas La única gran diferencia es que uno reconoce la misericordia y el otro no soporta y se pone a escribir un tuit Perdón, se ahorca porque su capacidad no le da para más Debido a todo esto, empecé a revisar sus publicaciones y sus tuit Y me he percatado que usted es la defensora de aquellas que el régimen ha capturado injustamente Bueno, ese es su trabajo, ¿verdad? Aunque bien dicen que las aves de rapiña siempre andan buscando una oportunidad para poder satisfacerse sus más básicas necesidades ¿Será convicción o será por negocio? Eso no lo sé Pero aunque no tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Licenciada, periodista, señora, señorita O como usted mejor le guste que se refieran a vuestra persona Le diré que burlarse de un pueblo y lucrarse de él Eso realmente es de personas perversas He dicho Y a todos los que nos ven Gracias por mirarme Y compartir conmigo Les agradezco de todo corazón No se te olvide compartir y suscribirte Y darle like y click a la campanita Gracias a todos aquellos que apoyan este proyecto Que Dios les bendiga al ciento por uno Bendiciones Paz y bien Dios con ustedes Política y fe Vista de otra manera Gracias por ver el video Gracias.